Pues en este preciso momento el señor que atrás estaba hablando con otro y nos dice que un amigo de ellos agarró el virus, imagínense Entonces estamos cagados Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, lo clásico, lo de todos los días, así como recibir un tiro en una pierna Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una aventura más y el día de hoy vamos a buscar provisiones porque el coronavirus llegó a Portugal Estamos en una pseudo cuarentena, no se sabe lo que va a pasar y bueno, no tenemos comida, Jorge Luis me está acompañando Tiene una psicosis acá de que supuestamente el coronavirus lo infectó, yo estoy seguro que no, que simplemente es una diarrea crónica Entonces vamos a ello Jorge, preventivo al coronavirus siempre, siempre Entonces muchachos, hagan como Jorge y no hagan como yo, que soy un depravado que no hace caso a la seguridad y a la salud pública Mírenme acá, desacatando todas las normas y reglas que han impuesto los gobiernos Pero siempre para mostrarles a ustedes la realidad y la cotidianidad del mundo Entonces una sola persona tiene tapabocas porque no tenemos dos tapabocas Y en este caso el más loco se la pone Jorge porque yo no estoy loco Música 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 Vamos inmediatamente al supermercado La última y vamos a registrarlo también porque es una cuestión que tiene que quedar registrada en la historia La última vez que estuve en el automercado Había una cola Y solamente ciertas personas, cierta cantidad de personas podían pasar al automercado Entonces era una cuestión de que como que cinco personas podían estar dentro mientras los demás esperaban Bueno y estaba comentando un poco con mi hermano acerca de que esto se parece como un apocalipsis O sea, estamos prácticamente viviendo una era apocalíptica o un momento apocalíptico en la historia de la humanidad ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos recluidos en nuestra casa No podemos salir a trabajar Tenemos que estar a salvo, no podemos tener contacto con la gente Y cuando vamos a salir a buscar provisiones a la calle tenemos que taparnos la boca Y ir así como unos locos ermitaños Como buen loco ermitaño no podemos ir a comprar la comida como una persona convencional Tenemos que ir por caminos alternativos Y en este caso no voy a tomar el camino de las personas comunes Voy a ir por acá por la celda Fíjense que no es una estrategia estúpida lo que acabamos de hacer Porque fíjate, las personas también utilizan la misma estrategia Van por caminos alternativos Vamos a ver Ya llegamos al centro comercial Donde se encuentra el automercado Con nuestros respectivos Trajes de ermitaños Vamos a por ellos Perfecto La primera impresión que tengo es que está muy desolado Todo callado La gente va por su peo Es como un funeral Otra cosa que veo es que la gente Como que va directo al automercado Y casi todas las demás tiendas Están cerradas Un traje de ermitaño No eres el único No soy el único La gente en este momento está haciendo la cola Tiene una distancia prudencial Yo creo que hay unos 2 metros y medio Entre la señora y yo Y todo el mundo mantiene más o menos esa misma distancia Y como la última vez Es igual O sea, cierta cantidad de personas Solamente dentro del automercado Y una de las razones también O una misión secundaria O misión alternativa De esta búsqueda de provisiones Al supermercado del coronavirus Es porque queremos buscar un peluchito para Maya Nuestra perra Y ese peluchito nos lo dan Si completamos un álbum de 20 sellos Y nos faltan solo 2 Entonces vamos a gastar la cantidad de dinero suficiente Para llevarnos a este peluchito Que está acá Que es un corciño Que es como un venadito Esto pudiera ser también Estas colas Es una estrategia para que la gente Tampoco vaya tanto a comprar Y no se vuelva loca Metiéndose a llevarse todo lo que está en los automercados De alguna forma Si tú creas una cola visualmente La gente Esa gente loca Que solo quiere ir a comprar por locura Y no porque de verdad lo necesite Va a ver la cola Y va a decir No, no quiero que la mesa cola Para ir a comprar Entonces la gente que realmente necesite las cosas Son las que van a ir al automercado Pero yo como soy venezolano Estoy acostumbrado a hacer cola milenaria Yo no me calo esa mierda Y yo me quedo aquí Así sea por el peluchito papá Pues en este preciso momento El señor que atrás estaba hablando con otro Y nos dice que un amigo de ellos Agarró el virus Imagínense Entonces estamos cagados Esto es dono guapo Porque tenemos un sándwich Un sándwich de gajo Un sándwich del virus Bueno muchachos Lo hemos vuelto a hacer Tenemos provisiones No contribuimos con las compras nerviosas De la gente Y simplemente compramos lo justo y necesario Un señor nos dijo que no lo grabáramos Y por supuesto Nos reímos de él en su cara Así que compartan Comenten Denle manito arriba Denle manito abajo Pídanle a sus amigos que se suscriban Y no olviden siempre tomar agua Hasta luego Y nos vemos en otro video ordinario Dedic тех원 Mira la capability Pídanle and we'll see you guys Pídanle a su cara Chau ¡Tudo es un Spider! Gracias.